Bueno, entra ahora mismo a telemundopr.com y voten por su artista favorito Luis Fonsi o Alejandro Fernández que el ganador en su casa La chica o el chico se va a llevar 200 dólares, así que entra ahora mismo, voten ahora mismo, miren, en el talent show de famosos Vamos a ver quién se lleva hoy los 200 dólares, ahí está Luis Fonsi cantando en vivo, muy bien Súper bien, lo hicieron los dos, ahí está Pepe atrás buscando pauta siempre Y su deli Entra ahora mismo, telemundopr.com y yo me encuentro aquí con una compañera de aquí de Telemundo Maribel, bienvenida a Puerto Rico Gana, creo que es la primera vez que está con nosotros, la segunda La primera vez, bienvenida y que no sea la última Maribel, tenemos algo bien importante que va a comenzar mañana en cicatrices del COVID ¿Qué va a estar pasando? Se trata de un equipo T, cicatrices del COVID, como parte del programa especial que tiene preparado Telenoticias, 365 días en pandemia En esta ocasión cicatrices del COVID lo que pretende es revivir esas cinco historias que de alguna manera representa lo que ha vivido el pueblo de Puerto Rico durante el pasado año Recuerden que en marzo se conmemora ese año difícil que hemos vivido todos a causa de la pandemia por el COVID-19 Y tocamos cinco historias que ciertamente han tocado el corazón de cada uno de nosotros aquí en el pueblo de Puerto Rico Y que de alguna manera representan el dolor que viven muchas familias, algunas porque han perdido seres queridos Otras porque vivieron en carne propia lo que es el COVID-19 Y de alguna manera pueden contarlo hoy día y abren sus puertas, las puertas de sus hogares para que nosotros podamos llevarles a ustedes estas entrevistas que ciertamente son muy conmovedoras Muy bien, Maribel, ¿qué te movió o qué te inspiró para llevar este reportaje? Es parte del trabajo que realizamos a diario Alex Y ciertamente como reportera las historias que trabajamos nos toca muy de cerca Tener empatía hacia esas personas que de alguna manera están sufriendo en carne propia el dolor del COVID-19, el dolor de esta pandemia Pues ciertamente nos llena de mucha tristeza pero a su vez nos mueve hacia la empatía, la solidaridad Y podemos observar también que hay mucha gente fuerte, mucha gente guerrera en nuestra isla Y que de eso se trata, de ver que han sufrido pero también se han levantado Como muchos puertorriqueños que de alguna manera han sido tocados por esta pandemia porque perdieron su empleo Porque quizás tuvieron que irse de la isla, porque perdieron un ser querido Pero lo más importante, Alex, es que esas muertes no sean en vano Yo creo que el COVID y la pandemia nos enseña que tenemos que seguir protegiéndonos Esto no ha pasado, hay una vacuna, pero hay que seguir protegiéndose Y yo creo que es la mejor manera de honrar a esas personas que perdieron la vida a causa del COVID-19 Y creo que este año nos hicimos más fuertes todos Sin dudas, sin dudas Venimos del huracán María, terremotos, una pandemia que ha tocado el mundo entero Y nos demuestra que cada día somos más fuertes, más solidarios, más empáticos Y de eso se trata, de en medio de la adversidad, mostrarnos unidos y seguir hacia adelante Perfecto, mañana a las 4 de la tarde Sí, a las 4 de la tarde, la edición especial de Telenoticias 365 días en pandemia Y el equipo T, las cicatrices del COVID-19 Porque todos estamos marcados por esas cicatrices Maribel Belén, gracias por haber estado con nosotros Gracias Alex Vamos acá a tu orden Claro que sí Y ahora seguimos jugando, señoras y señores Por alguien en su casa Estamos listos Vamos a jugar con los duetos de Finito Buenas noches, vamos a ver los participantes Los tengo por ahí Buenas noches, bienvenidas Buenas noches Hola, ¿cómo están? Deja a ver quién tengo por ahí Vamos a ver Sonalí, bienvenida, ¿cómo estás? Bien, gracias Jehová Sonalí, ¿de dónde nos estás llamando? De Humacao De Humacao Sonalí, bienvenida ¿Usted ha cantado alguna vez o nunca ha cantado en su vida? Sí, bien malo Bien malo, está bueno, muy bien Los duetos de Finito Entonces tengo por acá, a mi mano derecha, tengo a Ana Ana, bienvenida, ¿cómo estás? Bien, ¿y ustedes? Todo bien Ana, preséntame a tu familia Aquí tengo a todos mis nietos Hola Hola ¿Cuántos son ellos? Hay tres Catalés, Jaqueline y Alexander Muy bien Y ahí llegó Sonalí, ¿quién es ese que está ahí al lado de usted? Mi esposo ¿Cómo se llama él? Ferdinand Echavarría Ferdinand, ¿está bien? Ya se me va a ver usted Ferdinand, vete ahí más pegadito a tu esposa para que la ayude, ¿está bien? Ok Es que yo soy salsero ¿Tú eres salsero? Ah, pues la ayuda, está bien Y los nietos allá ayudan a Ana Bien facilito Ok Mire, yo tengo a Finito aquí y se llaman los duetos de Finito Esto es como un karaoke reinventado con Sky Mira lo que vamos a hacer Finito va a empezar una canción Y voy a empezar con Sonalí Sonalí A la que tú te sepas esa canción que Finito está cantando Vas a comenzar tú a cantar Si te la sabes Yo te voy a dar un punto Si no te la sabes Pues tienes obviamente cero puntos La que llegue a tres puntos Se lleva a 200 dólares Ahora Si le doy tres oportunidades a una Y tres oportunidades a la otra Y las tres tienen los tres puntos Las dos son ganadoras Y divido el premio 100 y 100 ¿Está bien? Perfecto Sonalí Voy a comenzar contigo Se llama los duetos de Finito El karaoke vs Sky Señoras y señores Comenzamos Sonalí contigo Q Nos fuimos maestro Primera canción Ajá Dale Sonalí Y porque te ahogas Estamos listos Sonalí Cántala Sonalí Y porque me tomas Fuertes en mis manos Cántala Sonalí Y tus pensamientos te van Sonalí te toca ¿Por qué? Que me dices No me dices No me dices Lo contestato Por qué estás Te siento No me dices No me dices No me dices No me dices Punto Punto Muy bien Muy bien Eso Ana Te toca a ti Ahora Sonalí se queda calladita Ana te toca Cuando la sepas Empiezas a cantar por abajo comenzamos ya para dejan nos vamos a querer toda la vida si no nos vamos a vivir a un mundo nuevo yo creo que el nuevo amanecer punto 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 para ganar 1 y 1 1 y 1 punto para ganar bueno me dicen que vamos a bajar a dos puntos ahora esta oportunidad pasó Ana no canten allá porque ayudan a Sonalí yo ustedes me quedo calladito ahora Sonalí te toca ahora por el punto comenzamos Q cuatro abrazos y un café apenas me desperté tu mano mira que recordé tu mano en mi mano cantalo Sonalí no se la sabe ok Sonalí esta no te la sabe muy bien Ana tú te la sabes si Ana si tú llegas a dos puntos te gana los 200 cántala dice con el marcado dieuto canta Lara cara al viento cara al viento le estoy contento cara al viento cara al viento ok silencio Las dos tuvieron dos oportunidades cada una O sea que la ganadora Es Ana Ana se llevó a los 200 dólares Ana felicidades ganaste Felicidades Ana Está allá con los nietos Felicidades Bueno y ya yo tengo aquí Estos dos chicos Muchachos gracias por estar con nosotros De verdad Pero uno de los dos sacó Sacó más puntuación En telemundopr.com Y Antes de decirlo Gracias de verdad porque lo estamos haciendo Y sé que vinieron con el compromiso De que alguien en su casa gane esos 200 pesitos Que en este momento que estamos viendo son buenísimos Muchachos pero El que tuvo más Votos En telemundopr.com Lo es pase al frente Edwin Emil Alejandro Fernández Con el 66 Muchas felicidades mi pana Y gracias José Alfredo Nosotros Ganó Rafael en su casa Míralo ahí Míralo ahí Sag